Señores de Dante Night Show, Dante Gebel presente. Muy bien. Necesitamos que se abstengan de cualquier truco durante el show del día de la fecha. Hemos tomado conocimiento a través de nuestros abogados que vuestro aprendiz de mago, perdón, pero así está, vuestro aprendiz de mago estaría por realizar un truco que le pertenece a la compañía de David Copperfield. ¡Uuuh! Que se abstengan de aparecer conejos. Y se ve que compraron la franquicia. La franquicia de Back Bunny. Ya ellos tienen todo. Que se abstengan de levitar personas. Ok, no puede... Nada con conejos y nada de levitar. Mañana podrían quedarse sin aire en la pantalla de Mega TV. Queda usted notificado. Dos caminos tenemos. No nos vamos a arriesgar. O respondemos con abogados y no nos arriesgamos. ¡Oh! 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 Voy a presentar... Voy a presentar a alguien que va a levitar hoy con nuestro mago. ¡El mariachi! ¡Oh! 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 Ya, ya con eso. Ya le he visto. No se sienten que no hay tiempo. Vamos rumbo al plató central donde estaría nuestro mago. A ver, venga, venga, venga. Estaría acá nuestro mago. Escúcheme. ¡Oh! Tío, Mario. Ah, perdón. No haga payasada. Queda feo. No, esa no es payasada de presentación. No, pero es gente grande. Es gente grande, Mario. Es que parte de no hay tiempo, no se entendió. Yo ya hice el acting de que rompía todo, pero sorprendanme porque puede ser debut y despedida. Puede ser como uno que dijo, no, que no, y no vino más. Entonces, sorprendanme hoy. Yo no voy a ser asistente. Nosotros vamos a observar. ¿Tiene asistente? Que venga el asistente. Traigo desde Rusia al ruso. Viene el ruso. Vuelta. Ahí. Para que vea. Ahí se le fue todo el presupuesto. A petición de todas. Volvió, volvió. Volvió el ruso. Se volvió. A petición, ya empecé, lo hice aparecer. Toda la gente lo pedía en las redes sociales, lo hice aparecer. Ya apareció en otro programa, Mario. Ya apareció antes, ya vino antes. Lo regresé. Bueno, a ver, a ver. ¡Conejo Taner! Conejo. Aquí está su conejo. No le gusta. ¿En serio va a ser ese chiste? Dios mío. Me trae tipo grande. ¿Qué edad tenés, Mario? ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? La verdad, no me des vuelta. ¿Cuánto edad tenés? Cuarenta y algo. Cuarenta y algo, sí. Y andás con la ratita. Andás con la ratita. De verdad llegar a tu casa y decir, mi amor, me gané el pan de cada día. ¡No! Haceme, por favor. Es una rata mágica. Dale, dale. ¿Rata mágica? La ponemos. Rata de dos patas. Ruso, ¿para qué volviste para esto? Movimiento mágico. Música, monstruos. Ahí está. Música. Ahí está. Ruso. Un, dos, tres. ¡Ah! Ok, señor. Es un conejo, de verdad. Conejo. No, no, no. No, no. Es de peluche. No, no, no. ¡Colito! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! Usted quería conejo, conejo le traje. Mirá vos, tiene los ojos azules. Tiene ojos más lindos que los tuyos, ¿eh? Ah, bien, bien, bien. Me sorprendió. Vamos bien. Me sorprendió. Bien, bien el conejito. Pero ahora viene el plato fuerte. Qué lindo, qué lindo. Y son mansitos. Yo nunca pude agarrar un conejo, ¿sabes? Conejo de pura raza. Sí. Aquí lo ve. Mirá qué lindo. Esta es la verdadera, la verdadera estrella de la noche. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora, sorprendanme, llévense en el conejo. Tira pelusa el conejo, ¿eh? ¿Está qué? ¿Está cambiando de pelo? Si me quedo, si la acaricio, llego a casa, mi señora dice, ¿con quién estuviste? Lillana me diría, ¿con qué canosa anduviste? ¿Con qué cabaretera estuviste? Bueno, ayúdenme a correr. ¡Ruso, haga algo, ruso! El asistente. Se piensa que está en Long Beach todavía. Bueno. Aquí se trabaja, señor. Dígame, dígame, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Voy a dormirlo para empezar. ¿A quién? A la mariachi. Si vive dormido él. Que lo duerme. Despiértelo y es magia. Lo necesito dormir. ¡Duerme! No, no, no. Silencio, silencio, silencio. ¿Está bien dormido? Solo mueva la cabeza. No, no, Pedro. No, no. No, si está dormido no puede contestar. Duérmalo otra vez. Duérmalo otra vez. Ese es el problema de trabajar con bajo presupuesto. Te digo que me despierta más ternura que el conejo. Vamos, duérmalo otra vez. Vamos a duérmalo otra vez. Se parece, sí. Lo vamos a dormir. ¡Ya! Ahí está. Bien anestesiado. ¡Música, monstruos! Ahí está. ¡Música! ¡No! ¡No, pobrecito! Te digo que es mejor que muchos peluquines que yo vi. Dormido. Espere, espere, espere. Quiero que me expliquen qué va a pasar. Porque yo acabo de meterme en lío con Copperfield y con Criss Angel. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Che, me lo imagino así. ¡Qué feo! ¡No! ¡Era tan bueno! ¡Ay, Vicky! ¿Lo querés venir a despedir? Che, qué feo. Tan bueno. Espere. ¡Qué feo! Che, la ropa de charro. ¿Para quién le queda? Ay, para que no le dé frío. Sí, muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a hacer? Lo va a entamalar. Damas y caballeros. Con el ruso que volvió a la televisión. ¡Ruso, please! Que la gente lo pedía y sigue soltero, ¿eh? Cuídele las piernas. Con el ruso, con Camilo que dice, Dios mío, yo tenía una carrera seria. ¡Música! Con el conejo de atrás y con este hombre dormido lo van a hacer levitar. Así con eso parece papá pitufo. Sí. ¡Música, monstruos! ¡Música! ¡Música! ¡Ruso! ¡1, 2, 3! ¡No! Pásele Cuidado 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 que lo matan La CIA La CIA La CIA Acá, acá, póngase Despiértelo Bien Cuidado que lo matan Cuidado que lo matan Cuidado que lo matan